Según el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, la avenida Ferrocarril que está ubicada en esta localidad fue construida sin pensar en el bienestar de los peatones. Esta aseveración la hizo el alcalde Diego Ramos a raíz de los accidentes fatales con peatones en esta vía nacional que atraviesa el municipio industrial de Rizaralda. Desde que llegué a la administración, vi que fue una vía construida sin planificación de ninguna clase, sin tener en cuenta el ser humano, sin tener en cuenta los mismos animales donde pierden la vida, donde lo que hace que yo estoy entre la avenida principal, o sea la avenida que está concesionada por autopistas del café, la avenida Ferrocarril y la avenida El Pollo, La Rápida, han habido accidentes que le han cobrado la vida a más de 25 personas, a más de 100 mascotas que nosotros hemos presenciado todos estos temas. Dice el alcalde Ramos que desde que llegó a la administración municipal de Dos Quebradas, viene insistiéndole a las entidades correspondientes que construyan los puentes peatonales en varios sectores de esta importante vía. Desde ese mismo momento estamos diciéndole a autopistas del café, a la ANI, a infraestructura, necesitamos unos puentes elevados, así no sean vehiculares y no peatonales para favorecer la vida de todas las personas que ocupan estas avenidas. De verdad que ha pasado mucha dificultad. Para el mandatario Dos Quebradense, esta vía quedó mal planificada y es el reclamo que hace para que instalen los puentes peatonales y evitar que se siga muriendo más gente de este municipio por accidentes fatales. Nos queda faltando el del rompoy de Postoboni y el de Bosque de la Acuarela. Desde ya les mandamos nuevamente también a la nueva ministra de infraestructura del territorio nacional, la necesidad que tenemos ahí. Nos han manifestado que ya están en estudio para poder, por esa parte, facilitarnos que esto no siga ocurriendo dentro de estas avenidas. Señala que esta problemática es muy preocupante dado al alto número de víctimas fatales que dejan los accidentes en Dos Quebradas. El incidente más reciente ocurrió el sábado anterior en el que un motociclista arrolló a una señora y le quitó la vida en el sector de la Romelia.